esta es la opinión semanal con Julio Candelario bienvenido a opinión semanal con Julio Candelario por Opiniones RD TV Show señores los datos que tenemos aquí son tremendos la junta central electoral da unos datos devastadores el 46.67% de la población electoral hábile para votar fue que participó en las elecciones señores eso representa tres millones setecientos setenta y cinco mil quinientos ochenta y siete personas de un conglomerado total de ocho millones ciento cinco mil ciento cincuenta y una personas es decir sólo votó el cuarenta y seis punto sesenta y siete por ciento esa cantidad de conglomerado de votante participó pero hacen faltas ciertas leyes que obliguen yo Julio Candelario candidato a diputado por el partido generación de servidores estoy dispuesto señores a presentar un proyecto de ley para darle obligatoriedad al voto en la república dominicana así como lo hacen en Argentina y otros países porque porque no es justo señores que un porcentaje de el electorado en sentido general sea quien decida unas elecciones para diez millones de habitantes es como algo como que no tiene lógica pero los partidos ven los partidos tradicionales ven ahí una ventaja porque un partido puede ganar hasta con un veintidós por ciento de la población electoral o escuchen que es un 22 por ciento señores un una quinta parte de la población votante entonces no va a gobernar como mayoría una quinta parte de la población votante a diez millones de personas señores eso no es justo entonces para perfeccionar la democracia para hacer una democracia real verdadera y con justicia hay que modificar la ley y plantear el voto obligatorio el que no vote por por negligencia o porque no quiera entonces no tendrá acceso a sus cuentas bancarias y ustedes verán que todo el mundo va a votar un asesor legal de nuestro partido me decía en estos días cuando yo le hablaba sobre esa situación que no era conveniente hablar sobre eso en medio de la campaña pero yo siento la responsabilidad de hablarle a los electores de frente ok de cara al sol de lo que vamos a hacer sin engañar y sin presentar una cosa que no es ese es mi sentir y lo estamos mirando aquí en estas elecciones señores algo insólito pero bueno otro dato que voy a dar es que para poder adecentar nuestra república dominicana todavía estamos señores en la edad de piedra a nivel de corrupción en medio del proceso electoral se dieron demasiados actos de corrupción se compraron cédula dieron dinero en la calle públicamente sin ningún descaro vemos en en las redes un señor en una jipeta repartiendo dinero a domano y según la ley esto es castigable este señor debería de estar preso por sinvergüenza y charlatán así como otros vídeos que hay por ahí gente dando dinero señores si queremos adecentar el país atención prm atención presidente de la república si queremos realmente adecentar el país tenemos que llamarle la atención a esos dirigentes que de manera descarada ofrecieron dinero públicamente y sin esconderse a la población civil señores tenemos que empezar a adecentar nuestra nación de manera que yo exhorto a que esa parte sea corregida para que en las elecciones del 20 de mayo de este año señores no haya ningún tipo de problemas ok porque esas elecciones son más comprometedoras para el país porque se van a elegir las autoridades que van a gobernar por cuatro años nuestra nación esta es la opinión semanal con julio candelario no 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 ¡Gracias!